¡Hola mis chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren bien. Aquí los acrílicos que vamos a estar utilizando. Este de Valentino y el otro de B-Nail Cartel, así es como se llama. Voy a estar utilizando estos tips. Mira, si ustedes quieren utilizar la misma marca, lo pueden comprar en Amazon. Yo utilicé estos, chicas, porque son los que yo tengo en la mano. Yo la verdad no tengo tips en forma de pato, que ahorita la verdad se está viendo mucho en redes sociales. Y ustedes lo pueden hacer de esta manera, como yo lo estoy haciendo aquí en el video. Sí, es un poquito complicado, así que yo mejor les recomiendo que compren los tips, ya que vienen con la punta ya hecha. Para que así no tengan que batallar. Porque sí es un poquito de trabajo tenerlos que cortar así de esta manera. Y pues no, mejor yo les recomiendo los tips que ya vienen con la forma. Este, aquí pues yo los traté de pegar y este, estuve, pues que se parecieran todos. Pero a la hora que yo apliqué el acrílico y este, se llegó la hora de limar. Pues vi que uno estaba más acampanado que el otro. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso, si es que nosotros los vamos a hacer a recortar a la forma así de pato. Pues tenemos que estar checando muy bien eso, que queden todos a la misma medida. Para pues que no queden todos disparejos, chicas. Yo los he visto en Amazon. En Amazon los pueden encontrar ya con la forma así. Como ven, pues siento que no están tan acampanados como los que yo he estado viendo mucho ahorita en Instagram. Que pues siento que hay personas que sí les gusta, chicas. Este, se tiene que respetar la decisión de cada quien. Cuéntenme ustedes, ahí pónganme en los comentarios si ustedes se harían este tipo de uñas. Yo en realidad no. Pero este, pues siento que están ahorita en tendencia. Los he visto mucho en Instagram y esas uñas de pato así exageradas. O sea, esto que estoy yo realizando no es nada comparado con lo que he visto en Instagram. Y bueno, si ustedes no tienen por ejemplo los tips ya, este, que vienen así, los tips campana. Pues ustedes los pueden realizar como se los acabo de mostrar a ustedes. Entonces, ahora son los tips que yo tenía, pero hay otros tips más grandes que pueden utilizar, este, para hacerlos más acampanados. Si no los tienen a la mano, pues usen los tips más grandes que tengan y usen la parte de atrás. Entonces, este, pues yo lo digo no, porque pues ahorita con esto de las redes sociales uno nunca sabe lo que se le va a presentar a uno en la mesa de trabajo. Este, yo sí tengo una clienta que la forma de la uña le gusta, hagan de cuenta, extra larga y como en punta almendra. Ya cuando es así, una uña almendra extra larga, así se ve como raro. Pero, pues a ella le encantan esas uñas, ya le he dado yo ideas, pero ella insiste con esa forma de uña. Entonces, pues se tiene que respetar lo que la clienta pida. Y, este, pues vamos a hacer un diseño San Valentín para esta temporada, ya que, pues la otra semana ya vamos a estar día de el amor y la amistad. Y, pues ya los diseñitos así ya se van a acabar. Pero, pues bueno, si a ti te gusta este tipo de diseño para toda ocasión, pues tú háztelas. Estos son, este, pues los gustos de cada quien, chicas. Entonces, yo les comparto nada más la idea aquí, miren. Traten de rellenar bien para que no pierda la forma acampanada del tip. Y miren, aquí ya secó, miren como quedaron bien campanadas. La verdad que sí se ven bien chistosas, pero, como les digo, yo las he visto en Instagram más, este, más grandes y más exageradas, chicas. La verdad que sí, los he visto ahí bastante en Instagram. Miren, voy a limar de esta manera. Trato de no mover tanto la lima como... Como, pues trato de moverla recta a como va la línea, miren. Ya que, pues el acrílico quedó muy parejito, no se va a tener que limar tanto. Pero, sí tenemos que dejar los laterales bien alineados, la punta, que quede la superficie de la uña también bien parejita. Que no nos queden montañas. Cuando volteamos la uña de lado, nos quedan todas deformes las uñas. Hay que tratar de esforzarse, este, porque estamos trabajando en clientecitas. Este, no queremos que las uñas de lado se vean todas, este, panzonas o se vean boludas. O se vea que tienen ahí como montañas, chicas. Hay que tratar eso de que las uñas de la clienta se vean lo más parejo posible, tanto de la superficie como de la punta y de los laterales. Aquí ustedes van a ver que la uña ya no se va a ver tan acampanada. Porque, como les digo, yo sentí que una quedó más acampanada que la otra, entonces las tuve que emparejar. Pero, pues ya es decisión de cada quien. Que tan acampanadas los quieres. Pero yo sí te sugiero que compres los tips que ya vienen con la punta campana o la punta de pato, como se está viendo ahorita. Que no creo que todas las chicas quieran este tipo de uñas, la verdad. Pero por si las moscas, chicas. Voy a utilizar este gel para hacer un fringe en esta uña. Y voy a estar haciendo el efecto azúcar. Voy a estar esparciendo un glitter. Aquí se me olvidó aplicar el gel mate antes de hacer el fringe, chicas. Pero cuando ya tengo hecho lo que es el efecto azúcar, aplico el gel mate en la almendra de la uña solamente, tratando de no tocar el tibio. Aquí termino de hacer mi almendra. Lo que pasa es que ya iba tarde para recoger a mi niña de la escuela. Por eso es que aquí se me... pues me estoy apurando. Pero ya me faltaban como 5 minutos, chicas, para ir a recoger a mi niña de la escuela. Y bueno, miren, aquí ya estoy aplicando el glitter. Y lo voy a meter a curar a lámpara. El glitter ya queda bien pegado. Y quitamos el resto de polvo. Miren. Estas uñas van a ir en acabadurillosa para que se alcance a ver el glitter tan bonito que le pusimos. Muchísimas gracias, chicas, por acompañarnos. Espero que les haya gustado el video. Díganme ustedes si se harían este tipo de uñas acampanadas que andan ahorita muy en tendencia. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.